La sesión se llama Liderazgo Transformacional y DevOps. Y un poco que les quiero compartir en esta sesión, a lo largo de mi experiencia acompañando a diversas organizaciones y también hablando con personas que lideran cambios organizacionales, he ido viendo que existe una gran diferencia entre el número de iniciativas que son exitosas en su cambio de organización o en su transformación organizacional en Agile y DevOps, y también hay una diferencia importante con las iniciativas que no llegan a ser exitosas y fallan, o no llegan a comenzar, no tienen los resultados esperados, o no llegan a terminar siquiera. Y algo que me hizo preguntarme es, ¿qué es lo que tienen estas organizaciones que les permite ser exitosas y la diferencia de las otras que no son exitosas en su cambio organizacional? Y varios de estos aprendizajes son los que les quiero compartir el día de hoy. Iber me presentó brevemente, mi nombre es Ángel Núñez, soy Enterprise Agile and DevOps Coach, trabajo en Clear, que es una empresa que se dedica a la transformación organizacional, impulsado mucho por los métodos Lean, Agile y DevOps. Ahí tienen mis dudas. También, al final de esta charla, seguramente, si tienen alguna duda o cualquier tema para conversar. Algunos otros datos sobre mí. Tengo 10 años ayudando organizaciones en su transformación organizacional. Un poco en el 2007, apoyé a muchas organizaciones, tanto en acompañamiento como en entrenamiento. Particularmente, realizo mucho, si es entrenamiento, a muchos gerentes y ejecutivos de alto nivel para que entiendan de qué trata este cambio, cómo pueden hacer ser ellos agentes de cambio e impulsarlo. Tengo experiencia en bancas, gobiernos, seguros, trabajo también con fábricas y startups. Y mucho, bueno, yo soy de Perú y mucho me desempeño en Perú, si bien viajo a otros países, acá estoy bastante tiempo y particularmente en el año anterior trabajé con la principal empresa de retail acá en Perú, la principal empresa de gobierno y una de las empresas que está en el top 3 banca en el Perú. Pero, a pesar de, bueno, esas cosas que me enorgullece, porque a mí me gusta trabajar y ayudar a las organizaciones a lograr su, digamos, su cambio y ser más asombrosas, mi mayor orgullo definitivamente del 2017 es mi hermoso Ángel Valentino que nació, ahora tiene 5 meses y, bueno, ahora es el mayor orgullo que tengo en mi vida y definitivamente se merece un slide al inicio acá en esta presentación. Y, bueno, comencemos. Seguramente muchos de nosotros estamos de acuerdo en lo siguiente, que cuando estamos impulsando una iniciativa ágil o devoc, una adopción de estas iniciativas, estas iniciativas involucran o llegan a involucrar un cambio organizacional, un cambio en los procesos, las prácticas, las herramientas, hasta incluso podría ser en la estructura organizacional. Pero también, seguro, todos los que estamos de acuerdo en esto, estamos de acuerdo en esto otro, en que el cambio es difícil. El cambio, digamos, involucrar a las personas, hacer que estas adopten el cambio, hacer que escale el cambio, todo este proceso es difícil y que sea sostenible incluso más difícil. Y números de estudios hablan sobre las dificultades del cambio organizacional y el cambio en general o procesos de transformación. Por ejemplo, John Cotter, que es uno de los consultores y escritores, tal vez uno de los más conocidos y que habla sobre cambio organizacional y que tiene un libro muy conocido al respecto, que se llama Leading Change, en el libro hace un statement acerca del cambio organizacional y nos dice que cerca del 70% del cambio organizacional falla. Y no solo es, digamos, interesante lo que él menciona sobre, digamos, que el cambio organizacional tiene muchas tendencias a fallar, pero no es solo él. Hay muchos otros estudios que hablan sobre el cambio organizacional, la transformación, que este es bastante difícil. Muchas, hay estudios que hablan sobre iniciativas estratégicas de cambio que tienden más a fallar que ser exitosas. Iniciativas sobre mejoras en la calidad también tienen rates de fallo interesantes. Entonces, no solo las iniciativas estratégicas, ni de cambio, en general cualquier iniciativa de cambio tiene rates a fallar, que más o menos un poco todos estos se alinean con lo que nos dice Cotter. Pero una de las, por ejemplo, de los datos que a mí me impacta muchísimo es con respecto al cambio en la cultura. Definitivamente sabemos que para que el cambio en las empresas, cualquier tipo de cambio ágil o de box sea sostenible y escale a lo largo del tiempo y en las personas, en las divisiones, necesita haber un cambio cultural. Y particularmente Smith realizó un estudio sobre diversos tipos de cambios en las organizaciones y cuáles tendían más a fallar que a ser exitosos. Y Smith en el 2002, en su estudio, encontró que justamente el cambio cultural es el que tiene menos probabilidades de ser exitoso por las dificultades que esto implica. Y si nosotros recordamos también algo interesante sobre esto, es que varios estudios, encuestas sobre DevOps, muestran que el primer impedimento o una de las primeras cosas que impide escalar con DevOps en la organización es el cambio cultural. Es uno de los mayores desafíos. Y, bueno, esto también nos hace preguntarnos si sabemos que el cambio organizacional es difícil, tiene que desarrollar, necesitamos cambio cultural y este es aún más difícil. ¿Por qué es necesario cambiar? A pesar de que todo esto, el cambio organizacional, sea difícil, actualmente nos desempeñamos en un entorno en el cual el mercado cambia constantemente, las tecnologías evolucionan, existen nuevas normas de trabajar. Estamos en un contexto bastante dinámico actualmente. Y las empresas, las organizaciones, necesitan tener la capacidad de adaptarse constantemente. Una de las, de los quotes, de las frases que resalta muchísimo esto, y me gusta bastante, de Demi, que dice, no es necesario cambiar, pero tampoco la sobrevivencia es mandatoria. Y esto como resalta la necesidad de cambiar para adaptarnos en este contexto tan dinámico de hoy en día. Ahora, acá, en este punto, llegamos como a un deadlock, una dicotomía, en el cual el cambio es difícil, propenso a fallar, pero necesitamos cambiar. Seguramente varios han escuchado a lo largo de su carrera que muchas organizaciones constantemente desaparecen por su falta de capacidad de adaptar, incluso, sabemos de Kodak, Blockbuster, pero existen estudios de, Kronos se publicó en el New York Journal, que dice que desde el 2000, cerca del 2000, el 50% de las empresas que estaban en el Fortune 500 han desaparecido. Y eso es un número bastante grande de empresas que han desaparecido por ser compradas, quebrar, no adaptarse, muchas razones, pero van desapareciendo por su falta de capacidad de adaptarse. Ahora, si es tan necesario cambiar y esto es difícil, ¿cuál es la solución, la respuesta a esto? ¿Cómo nosotros, como consultores, o como personas que acompañan a las organizaciones, o personas que lideran el cambio en las organizaciones, podemos tener una respuesta para hacer que el cambio sea exitoso, si bien este es necesario? La respuesta es interesante. A lo largo de numerosos casos de estudio y experiencias, y de conversar con muchas personas, he ido identificando y se han ido identificando un patrón que hace que este cambio organizacional sea éxito. Y este patrón que ha ido emergiendo es el comportamiento de los líderes. Los líderes tienen una... Y lo vamos a ver a lo más... ...en los líderes. Porque podríamos tener en nuestras organizaciones, y seguramente lo tenemos personas, por lo cual nosotros queremos impulsar estos procesos de cambio. ¿Y qué es lo que está funcionando mal? Definitivamente lo que funciona mal no son las personas. Lo que funciona mal es el sistema. Y es una de las principales razones por las cuales las personas no se desempeñan bien. ¿Y quiénes tienen la responsabilidad de cambiar este sistema? La responsabilidad y seguramente el poder en última línea lo tienen los líderes. Los líderes son los responsables de ayudar e impulsar el cambio en este sistema. Y impulsar el cambio organizacional. Y es por eso que cómo se desempeñan, cómo se comportan, tiene un impacto fundamental en el resultado de los procesos de cambio. Cualquier tipo de liderazgo. Uno de los liderazgos que ha resaltado, y es el que definitivamente resalta más en relación a esto del cambio organizacional, y es el liderazgo que más se estudia a lo largo del tiempo, es el liderazgo transformacional particularmente. El liderazgo transformacional es un modelo de liderazgo que ha sido acuñado por James Barnes, si no me equivoco, que fue como una de las personas que hizo una biografía de Kennedy, del presidente Kennedy de los Estados Unidos, y también fue como periodista de la Segunda Guerra Mundial. Lo que hizo James Barnes fue estudiar a numerosos líderes de su época, y cómo identificar cuáles eran los patrones de estos líderes que ayudaban a mover a las personas al cambio, hacer que el cambio, no solo organizacional, sino de ellos como personas, ser exitosos y favorables. Estudió a personas como Mandela, creo que también está María Teresa de Calcuta, el mismo Kennedy, y otros grandes líderes de la época, identificó patrones en su comportamiento, y formuló lo que se denomina ahora el liderazgo transformacional. ¿Por qué transformacional lo que es el liderazgo transformacional? El liderazgo transformacional es aquel liderazgo en el cual los líderes inspiran y motivan a las personas a cambiarse y transformarse. ¿De qué transformación estamos hablando? Primero, en este liderazgo hablamos de motivar y mover a las personas a transformarse de un grupo a un equipo de alto rendimiento. Transformar la organización o el sistema en el cual se desempeñan y transformar a todas estas personas de seguidores a líderes. Hay varias transformaciones que busca este tipo de liderazgo y que tiene una alta relación con el cambio exitoso en las iniciativas Agile y DevOps. ¿De qué está compuesto este liderazgo transformacional como para aterrizarlo más en concreto? Tiene como cuatro componentes principales. Liderar con una visión, liderar con autenticidad, liderar hacia la creatividad, liderar hacia el crecimiento. También van a ver que este modelo de liderazgo en particular tiene muchas cosas de liderazgo carismático, de liderazgo adaptativo, de liderazgo servil. Toma muchos elementos este tipo de liderazgo. Vamos a hablar como cada uno de ellos, de estos componentes, de estos cuatro componentes, y vamos a conversar sobre algunas técnicas o modelos que se encuentran dentro de estos componentes para que nos los podamos llevar a nuestro día a día. Porque algo particular que tiene el liderazgo transformacional, que es un liderazgo, un estilo de liderazgo que se puede desarrollar, que se puede aprender, y que es muy importante para llevar adelante nuestras iniciativas Agile o DevOps, por ejemplo. El primero de estos componentes es liderar con una visión, que significa cómo nosotros como líderes podemos inspirar y motivar a los otros hacia una meta común. Alguien no solo es la inspiración y la emoción, sino tener una visión clara, compartida, comentarla y reforzarla en todo momento, mucho alrededor de la visión. Y cómo todo este equipo de cambio, de transformación, o toda la organización se pueden alinear hacia esta visión. ¿Y por qué la visión es importante? ¿O cómo podemos establecer la visión? Hablando de técnicas más concretas. La visión es súper importante porque si nosotros, y se menciona constantemente en DevOps y en Agile en general, que tener una visión desde el inicio, una visión compartida, una visión clara y explícita entre todas las personas, ayuda muchísimo a estar alineados hacia un propósito común. Y ayuda a resolver discusiones, todos sabemos a dónde vamos, todos tenemos un norte común. Pero no solo ayuda a alinear y a guiar a las personas, sino también es bastante motivante y ayuda a mover a las personas. Porque uno de los principales factores que mueve a las personas es saber que están trabajando hacia un propósito. Y la visión es ese propósito. Y como líderes hay muchas formas de establecer una visión o como líderes de una iniciativa DevOps, hay muchas formas de establecer una visión. Por ejemplo, si nosotros estamos en un proceso de adopción de DevOps, tenemos varias técnicas, dependiendo del nivel de la adopción que quisiéramos impulsar o el cambio en particular. Tenemos una fabulosa técnica que se llama el Improvement Cata Pattern, que es como una técnica en la cual el líder es dueño de esta visión y le plantea como un desafío a largo plazo al equipo, un desafío claro, metas claras, y cómo los equipos pueden evolucionar a lo largo de esta visión. Existe Link Change Management, que habla mucho sobre tener canvas sobre nuestro proceso de cambio, y hacer experimentos para evolucionar en este proceso de cambio. Incluso la técnica de Value Stream Mapping nos ayuda a plantear como líderes desafíos o establecer claramente una visión del cambio. Nos ayuda a tener un estado actual, nuestro estado futuro, e ir iterando a lo largo de esta visión. Cualquiera de estas tres técnicas se puede usar y se usa muchísimo para establecer iniciativas de DevOps. Pero no solo existen estas técnicas, sino muchas otras. Incluso tener una visión con algún otro tipo de canvas, con un elevator pitch, lo que sea, es muy importante en cualquier iniciativa de DevOps. Una de las cosas que suele suceder en muchas organizaciones es, si preguntas a varios, ¿por qué estamos haciendo DevOps? ¿O hacia dónde estamos apuntando? ¿Cómo nos vemos en el futuro? ¿Por qué lo estamos haciendo ahora? No está claro. Y eso dificulta mucho mover a las personas y avanzar en este cambio. Entonces, establecer una visión es una de las cosas muy importantes que tenemos que hacer como líderes o personas que impulsamos el cambio. Lo segundo es, no solo la visión, sino por qué hacemos esta visión. Algo que tenemos, por ejemplo, las personas que, o que debemos tener las personas que impulsamos estos cambios, es ser dueños de la visión y del por qué. Mientras que lo mejor sería delegar el cómo hacia los equipos. Pero el líder es como el dueño del por qué y es el que constantemente lo está reforzando, comunicando y motivando a los demás a lo largo de este por qué. ¿Pero por qué el por qué es importante? Comunicar el por qué, por qué lo hacemos ahora, por qué necesitamos cambiar. Y esto de una manera muy motivante y con pasión, por ejemplo, en lo cual podemos usar storytelling, que sería otra técnica. Es algo que Simón Zinek, en su libro Start with Why, habla muchísimo que es esta forma de explicar el por qué escala muchísimo en el lado límbico del cerebro, que es el lado más de, que nos ayuda a movernos hacia el cambio, hacia las acciones. No solo el que nos digan hacer algo, sino el saber el por qué es lo que realmente nos mueve como personas hacia avanzar. Entonces, algo que es muy importante de los líderes es ser dueños de este por qué y plantearlo desde el inicio. ¿Por qué estamos haciendo DevOps? ¿Cómo nos vemos? ¿Por qué nuestra organización lo necesita? ¿Por qué ahora? Particularmente, no luego. Y mucho de lo que se quiere que los equipos sean dueños más del cómo. Entonces, establecer el por qué es algo también muy importante. No solo tener una visión, el tener el por qué de esta visión, sino también es muy importante el conocer cómo vamos a liderar o avanzar a lo largo de este cambio. Como líderes también necesitamos, no es solo decir como líderes, hagamos DevOps, por ejemplo. sino necesitamos maneras de saber impulsar o liderar este cambio a lo largo de DevOps, dar algún tipo de reglas claras, algún marco de gestión del cambio, gestión organizacional del cambio. Entonces, como líderes también necesitamos dar un marco para ayudar a las personas a desenvolverse en este cambio y que este cambio sea exitoso. Entonces, muchas de las cosas que entran acá en este componente de liderazgo también es conocer cómo hacer que el cambio sea exitoso, conocer de modelos de gestión de cambio. Y uno de los modelos, o seguramente el modelo de gestión de cambio más conocidos, es el modelo que se encuentra en el libro Leading Change de John Cotter, que es un modelo que también habla muchísimo de tener una visión, que esta visión representa un sentido de urgencia, y ahí también entra mucho el por qué. Establecer un guiding collision, que es como un grupo de avanzada que lidera el cambio, que va sumando más personas, generar pequeños éxitos a medida del tiempo, digamos de manera corta y temprana, y luego comunicar estos éxitos y escalar a lo largo. Es un modelo bastante interesante, que seguramente es uno de los modelos más importantes en gestión de cambio. Y como líderes, por ejemplo, en una iniciativa de Bob, podemos adoptar tal cual este modelo de gestión de cambio. Porque a veces, ¿qué es lo que sucede cuando no conocemos cómo tener un modelo para impulsar el cambio? Muchas veces las iniciativas de DevOps, por ejemplo, que son contrarias a lo que te sugieren a muchos modelos de gestión de cambio, tomas un equipo, levantas muchos roles dentro de ese equipo, y haces que ese equipo sea dueño de la iniciativa de DevOps, o ellos hagan el DevOps como a veces les dice. Y eso, digamos, va contrario a muchas de las cosas que te pide un buen proceso de cambio organizacional. Porque si tú quieres que una iniciativa avance, sea exitosa y sea aceptada por las personas que se encuentran en esa iniciativa, debes no ser un silo que trabaje en esa iniciativa, sino ir sumando personas. No tener un proyecto de DevOps que dura seis meses, un año, sino tener como un backlog, trabajo en el cual se puede dar, digamos, los entregables más importantes, tangibles, en muy corto plazo, tres semanas, dos semanas, que es totalmente posible. Y con esos pequeños éxitos, seguir sumando más personas, escuchar sus necesidades. A veces te pones, hay proyectos como que se ponen a plantear, vamos a hacer la iniciativa de Continuous Delivery, y este equipo va a hacer toda la plataforma. Luego ves que cuando quieres instanciar todo ese trabajo, ves que los equipos tienen otras necesidades, no es sus prioridades, no el despliegue necesariamente, lo más importante puede ser la automatización de las pruebas. De repente los procesos son los principales desafíos. Entonces, algo muy importante es conocer modelos de gestión de cambio exitoso, para no cometer errores, y al momento de liderar, hacer que haya una mayor tasa de éxito, que también es algo muy importante en los líderes. Y esas son algunas de las cositas que tenemos en el primer componente de liderazgo, en el cual lideramos con una visión y hacia una visión. Otro de los componentes muy importantes, bueno, antes de hablar de este componente, existen muchas otras cosas. Por ahí mencioné storytelling, por ejemplo, que tendría que ver mucho con lo de comentar una visión de una manera que sea emotiva y que cale en las personas. Y existen muchas otras cosas, cada una de esas cosas es en sí una charla. Y como va a estar esta presentación disponible, yo los invito a que puedan profundizar sobre cada una de estas técnicas o modelos que les estoy presentando acá. El siguiente componente, liderar hacia la creatividad. Este componente tiene que ver mucho con que, como líderes, lo mejor no es que nosotros les demos órdenes o les digamos qué hacer a los equipos. Como les decía, lo mejor es ser dueños de una visión y darles la autonomía a los equipos de hacer realidad esta visión, que ellos sean los dueños del cómo. Entonces, en vez de como líderes decir qué hacer, lo mejor como líderes debería ser formar la capacidad en las personas para que ellos puedan tomar decisiones, formar o tener, o formar la cultura o darles autonomía de que ellos sean autónomos, de que ellos de manera descentralizada tomen decisiones y avancen en eso. Esto tiene que ver mucho con este componente, en cómo nosotros podemos desafiar a los equipos, cómo podemos ayudarles a que ellos sean autónomos, sean innovadores, sean creativos, ellos tomen sus propias decisiones. Y no seamos nosotros los que tomamos esas decisiones, que seguramente esta es otra cosa que va mucho en contra del cambio organizacional. Cuando, si queremos que el cambio organizacional también sea más exitoso, este es más exitoso si es que los propios equipos o las personas que van a realizar y estar involucrados en este cambio, son involucrados desde el inicio y ellos, de alguna manera, se hacen dueños de este cambio. Si hablamos de DevOps, por ejemplo, DevOps no lo hace un equipo, DevOps no lo hace un líder, DevOps lo hacen todos. Entonces, cómo todos pueden de manera descentralizada avanzar también estas decisiones es algo importante que tenemos que empezar a trabajar. ¿Y qué cosa tenemos, por ejemplo, en este componente del liderazgo hacia la creatividad? Una de las cosas que suele ayudar muchísimo, que es otra técnica concreta que nos ayuda en las iniciativas Agile o DevOps o en general en cualquier iniciativa, es la técnica de Imprumen Cata, que es una técnica que no solo nos ayuda, nos ayuda a varias cosas, nos ayuda, por ejemplo, a tener un modelo de mejora o un patrón para la cual alcanzar un desafío que puede ser nuestro desafío de nuestro cambio hacia DevOps, pero también nos ayuda muchísimo a dar la autonomía a los equipos desafiándolos a lograr este desafío. Entonces, ¿cómo funciona Imprumen Cata? Que también les invito a todos a profundizar muchísimo en esta técnica, es el líder usualmente, pero también sería un error que el líder de manera, digamos, como un silo o sin consultar o conversar con personas, plasma una visión, pero el líder es como el dueño, pulsa y transmite y refuerza la visión, puede plantear una visión o crear una visión con el equipo, un desafío con el equipo. Y el propio equipo toma ese desafío y el propio equipo dentro de este patrón, digamos, como sea este patrón permite al equipo que plasme su condición actual, se dé condiciones objetivos a corto plazo, si es una visión de DevOps a un año, que el equipo pueda tener siguientes target conditions a un mes y que el equipo experimente o avance a lo largo de este target, a lo largo de, para llegar a este target condition en el día a día. Es un patrón bastante interesante y muy recomendado como un marco para llegar a desafíos que se utiliza también muchísimo en DevOps. Otra de las cosas que son importantes acá es cómo nosotros podemos delegar y dar control. Recuerden que una de las cosas que impulsa muchísimo a las personas en su satisfacción y ayuda a que tengan un mejor rendimiento es que las personas sean autónomas de muchas decisiones. Y esto es importante también en un cambio organizacional de DevOps, que las propias personas sean las que avanzan y aprendan a lo largo de esta iniciativa de cambio. Y existen muchos marcos y técnicas en cómo podemos delegar y dar control. Una de ellas es, por ejemplo, la técnica del delegation poker que se encuentra en el libro Management 3.0 que viene del marco Management 3.0 pero está en el libro Management for Happiness de Jorgen Apelo en el cual esta pequeña técnica plantea que hay siete niveles de delegación y ayuda mucho a que se llegue con la ayuda de estas cartas por ejemplo se llega a un acuerdo con el equipo con él en el nivel de delegación que ellos quieren tomar y va desde el nivel de delegación en el cual el líder decide todo hasta en el cual el nivel de delegación en el cual las personas son completamente dueños de sus decisiones y no tienen ni que consultar a los líderes y hay intermedios en todo eso pero es una conversación y un acuerdo en el cual el líder y las personas llegan a un acuerdo del nivel de delegación y el control que quieren tomar y esto ayuda muchísimo a tener también las expectativas claras y setear un marco claro de trabajo a nivel de delegación y ayuda a que el equipo pueda tomar muchas más decisiones y relacionado esto de delegación de delegación y control como resumiendo algunas de las cosas que ayudan a que los equipos sean más creativos a que los equipos puedan tomar sus propias decisiones es como estos tres factores que nos habla Daniel Pink en su también de hecho creo que en su libro pero creo también lo tienen hay un buen resumen en el TED Talk la sorprendente ciencia de lo que nos motiva que nos dice que hay tres factores que conducen a un mejor rendimiento y satisfacción personal que es la autonomía como los equipos en las iniciativas de cambio pueden tener autonomía sobre sus propias decisiones ser dueños de sus decisiones y esto hace que ellos sean dueños también de sus resultados no el líder como ellos pueden a lo largo de este proceso de cambio pueden tener maestría como mejorar sus habilidades ser mejores en el día a día que es algo que también los ayuda mucho en su rendimiento y satisfacción y como todos ellos necesitan tener un propósito al momento de trabajar el propósito es muy importante porque recuerden necesitamos saber como personas por qué lo estamos haciendo cuál es la razón ulterior sobre de nuestro trabajo y eso nos ayuda a tener satisfacción y ser mejores en nuestro día a día es muy común que en las iniciativas de cambio a veces los equipos no tienen autonomía en estas iniciativas ellos no quieren tomar muchas decisiones pero enfrentan a que un equipo lo necesita tomar lo necesita tomar el líder y eso les quita mucha motivación y seguramente a veces si otras personas toman muchas decisiones en este proceso de cambio no necesariamente son las que más necesitan esas personas o esos equipos entonces que los equipos sean también dueños de sus propias decisiones en una iniciativa de DevOps es muy importante ¿cómo podría ser esto? por ejemplo si alguien se está imaginando ¿cómo podemos en una iniciativa de DevOps distribuir completamente esta iniciativa y no lo haga un equipo si no lo hagan todo? de hecho es algo que se tiene que ir formando en la cultura pero por ejemplo en vez de tener un equipo que sea el equipo que es dueño del DevOps o que construye el DevOps sea un equipo más que apoye y colabore a los equipos que por ejemplo puede darles entrenamiento consultoría levantando su información y que el propio equipo desarrolle su DevOps dentro del lineamiento o ayuda que se le puede dar o seguramente con el propio equipo priorizar las cosas no que un equipo aislado priorice que es lo mejor en toda una organización pero cada equipo es diferente y cada equipo tiene sus prioridades y poco a poco así haciendo que estos equipos avancen ellos mismos sean ellos mismos los que hagan su pipeline los que den ideas para mejorar los procesos los que prioricen sus iniciativas entre seguridad automatización despliegue resistencia resistencia a los errores etcétera hay muchas cosas en las cuales poco a poco se les puede dar autonomía y definitivamente para darles autonomía se le tiene que dar porque digamos todos tienen que tener claro el propósito y darles la maestría para que puedan llegar a esto y este es el siguiente componente en este liderazgo transformacional que era el liderar hacia la creatividad hacia la autonomía el tercero de ellos es liderar hacia el crecimiento en este componente de este liderazgo transformacional acá el líder tiene una preocupación genuina por todas las necesidades del equipo y también se preocupa por el crecimiento de cada uno de ellos y de los equipos el crecimiento en habilidades y conocimientos ¿qué cosas tenemos como técnicas particularmente modelos en este componente? por ejemplo tenemos habíamos hablado previamente que es importante que a los equipos se les dé control que ellos puedan ser autonomos y participar ellos mismos de las iniciativas de cambio pero para dar control necesitamos dos cosas no es solo decir yo te doy control es más eso de decir te doy control es un poco raro porque las personas de manera innata ya tienen control de las cosas usualmente lo que se les se les quita el control en las organizaciones pero para que las otras personas retomen el control de sus acciones sean dueños de sus propios cambios se necesitan dos elementos fundamentales necesitan tener la claridad del por qué lo están haciendo qué implica cuáles son las implicancias los riesgos de todo esto eso es la claridad y también esto está alineado mucho a la visión y el propósito y tener competencia no le puedes decir a una persona si quieres distribuir y avanzar en una iniciativa de DevOps vas a hacer no sé necesitas mejorar tus procesos tus procesos de desarrollo para eliminar los waste si estas personas no tienen la competencia los skills sobre link los skills sobre teoría de restricciones análisis sistémico seguramente no van a van a tomar el control pero los resultados no van a ser los mejores o incluso podrían ser contraproducentes entonces siempre que nosotros queremos delegar el control necesita ver los elementos la competencia en estas personas que tenemos que dárselas también y la claridad que está muy alineado al propósito mucho habla sobre esto en el libro Turn the Ship Around David Marquette que habla muchísimo en su libro de cómo él es capitán de un submarino nuclear fue capitán de un submarino nuclear en los Estados Unidos y en ese contexto en el cual él como capitán almirante luego empezó en vez de que él como almirante en este contexto de mucho de un submarino donde hay mucho el líder es el que toma las decisiones el líder es el que tiene el control cómo pudo delegar y distribuir completamente las decisiones a lo largo de toda su tropa y él básicamente era una persona que ayudaba a impulsar las cosas pero todas las personas de la tripulación tomaban decisiones en el día a día y se habla muchísimo de este caso por ejemplo a nivel de liderazgo otra de las cosas importantes que tenemos que entender en este en este componente es que como líderes debemos velar constantemente por las necesidades del equipo y una de las cosas de cómo podemos velar por las necesidades ah por ejemplo acá tengo Fabricio que nos dice si puedo bajar la definición de video por lo rato escucha cortado no puedo bajar la definición de video pero bueno o no sé bajar la definición de video pero puedo cortar la entonces velar por las necesidades algo que necesitamos saber bueno seguramente como líderes entendemos que hay que velar por las necesidades esto también está alineado a lo que les decía antes como líderes en un proceso de cambio ágil o DevOps necesitamos escuchar a todas las personas y entender cuáles son sus necesidades de manera genuina cada persona y cada equipo tiene prioridades seguramente diferentes pero también hay otros elementos que necesitamos considerar cuando velamos por las necesidades de todo es pasa desde lo más básico que es las necesidades psicológicas que a veces bueno no depende de cómo cómo lo veamos en una iniciativa podríamos decir que las necesidades psicológicas son la base y está check por ejemplo pero a veces digamos hacemos trabajar a los equipos de más hasta largas horas de sueño y como que el descanso es una de las necesidades psicológicas más importantes y podríamos empezar a pensar en otras necesidades que queremos cubrir pero si la base no está a veces no funciona todo lo de arriba entonces necesitamos pensar desde las necesidades psicológicas necesidades a nivel de seguridad y esto no solo seguridad física sino como en un proceso de DevOps de transformación de DevOps al delegar control a las personas también tenemos que darles un ambiente seguro psicológicamente como les delegamos cosas seguro esas personas o toda la organización está en un proceso de aprendizaje pero si durante este proceso de aprendizaje no formamos o tenemos una cultura de seguridad si sucede algún cambio un cambio un pequeño error que el error es un aprendizaje en otras cosas seguramente al suceder ese error las personas que estaban en este cambio ya no lo van a querer volver a intentar si es que no existe seguridad de la misma manera no solo las seguridades como tratamos a las personas sino como diseñamos el proceso de cambio si nosotros decimos vamos a tener un proceso de un año y al final del año vamos a tener resultados vamos a tener nuestros pipelines nuestros nuevos procesos etcétera si es como decir en una la tenemos que adjuntar si o si si nos equivocamos pues entonces también tenemos que diseñar nuestros procesos de tal manera que tengamos entregables frecuentes y si nos equivocamos en un entregable frecuente en un resultado en una evaluación temprana podamos al toque alinear y haya la seguridad de que eso ha sido un aprendizaje entonces como diseñamos nuestro proceso de transformación también es importante y hay otras cosas como el tercer nivel belonging o pertenencia como si tenemos equipos en los equipos de trabajo los equipos que lideran la transformación estos equipos puedan ser una tribu tengan sinergia puedan cada vez conocerse más tener una relación porque eso ayuda muchísimo a tener mejores resultados no solo personas que trabajan y están juntas como necesitamos tener momentos para que los logros en el siguiente nivel los logros los logros se premien o se reconozcan a nivel individual y equipo existen muchas cosas que podemos hacer acá existen como los kudo kart las paredes de agradecimiento hay muchos elementos que podemos como líderes colocar acá o tener digamos que no sean los líderes los que reportan los resultados sino que estos resultados sean directamente relacionados a las personas que han llegado a estos resultados muy importante que las personas tengan reconocimiento porque es parte de sus necesidades y así podemos seguir subiendo entonces un modelo que nos ayuda muchísimo a trabajar en esto de las necesidades del equipo es la pirámide de Maslow de necesidades que lo pueden investigar también más y algo muy importante es como líderes necesitamos desarrollar líder si bien como líderes podemos llevar a cabo iniciativas de cambio necesitamos que las personas que están debajo de nosotros también lideren este cambio en un momento en vez de ser seguidores que trabajan en este cambio sean líderes que también lo van a lo van a impulsar y existen varios modelos que nos ayudan a tener un modelo de liderazgo líder líder en vez de líder follower y acá también entra mucho el libro de David Marquette que es turn the ship around en el cual nos habla que dijimos ya cómo dar control dar intención en vez de dar órdenes o decir cómo hacer las cosas decirles cuál es la intención y que el equipo se encargue de realizar el cómo tener claridad propósito dar espacios de aprendizaje cómo amplificar la información en todo momento y eliminar cualquier cosa que sea una restricción o impedimento para estos equipos que es algo muy importante de nosotros como líderes como líderes seguramente va a haber momentos en los cuales influenciemos a las personas lideremos el cambio pero sobre todo tenemos que estar desde nuestra posición de liderazgo eliminando cualquier restricción en la cultura gobierno procesos que haya para que todos los equipos avancen en su transformación y esto también es muy importante en este modelo de líder líder que también lo pueden averiguar más o investigar más en este libro y por último liderar con autenticidad ser un ejemplo ser un ejemplo a seguir es muy importante en este modelo de liderazgo no es solo cuando nosotros queremos liderar una transformación algo muy importante es ser el ejemplo de este cambio muchas veces a veces nos sucede en que decimos hagamos DevOps o hagamos Agile pero no entendemos las implicancias o no actuamos de acuerdo a los valores de DevOps o Agile y eso no es solo ser un ejemplo entonces algo muchísimo que involucra este cuarto componente de liderazgo es cómo podemos ser un ejemplo ser íntegro y aprender constantemente para que seamos como un modelo un rol a seguir dentro de nuestros equipos y una de las cosas muy importantes que hay acá en este cuarto componente es ganar conocimiento constantemente como líderes no solo necesitamos comprometernos al cambio diciendo hagamos hagamos mejoremos nuestra calidad mejoremos hagamos DevOps automaticemos las cosas necesitamos saber y conocer y digamos qué implica todo esto necesitamos conocer claramente qué es ágil cuáles son sus valores qué es DevOps qué implica qué técnicas qué cosas hay dentro para que nosotros podamos impulsar ese cambio ser personas que incluyen otros key players en la organización eliminar restricciones que vayan en contra de estos valores o en contra de DevOps por ejemplo pero no necesitamos solo comprometernos y no necesitamos tener conocimiento para ayudar a este proceso de cambio también acá entra algo que hablábamos al inicio es si queremos impulsar el cambio necesitamos saber modelos de gestión de cambio que sean exitosos entonces mucho del líder también es cómo podemos generar conocimiento para liderar este cambio de manera exitosa y no sólo es conocer el camino o avanzar en el camino sino como ser un ejemplo de este camino entonces acá hay una frase muy interesante al respecto de Albert H. Weitzer si lo pronuncie bien que es un premio Nobel de la paz que si no me equivoco por uno de sus libros en el cual habla muchísimo de ética y cómo y cómo las personas digamos habla muchísimo de la ética desde la perspectiva en la cual la ética no viene por una obligación que es impuesta por alguien o la sociedad sino es algo innato de las personas que nos da satisfacción y es un análisis bastante interesante de la ética y ganó un premio Nobel al respecto pero algo interesante de esta persona y que también se refleja en una de sus frases más importantes es que esta persona no sólo predicaba esto de la ética en su libro o sus estudios sino en su vida por ejemplo fue un gran pastor y también trabajó mucho en África a nivel físico en evangelizar a las personas en ayudarles en sus necesidades construyendo digamos muchas cabañas pequeños poblados ayudó mucho trabajo de África entonces mucho de su trabajo a pesar de tener estudios también lo ejemplificaba en su vida diaria y esto es algo muy importante como líderes seguramente lo más importante es ser ejemplos de este cambio ser ejemplos de los valores de DevOps por ejemplo los valores ágiles y porque es la manera más fácil de que las otras personas también se puedan ver influenciadas al respecto y por último de todos estos cuatro valores de cuatro componentes tenemos necesitamos ser aprendices continuos cada día salen nuevos marcos nuevos modelos nuevas formas de hacer las cosas de DevOps está evolucionando día a día existen nuevas prácticas nuevas cosas que están experimentando y aprendiendo otros equipos que sería bueno conocerlo para empezar a agregarlos a los nuestros o experimentar al respecto las cosas cambian y el conocimiento cambia continuamente entonces como líderes también necesitamos aprender para no necesariamente para en el día a día estar trabajando sobre una nueva técnica de despliegue por ejemplo sino para entender cómo podemos hablar con los equipos para decirles mira creo que están apareciendo estas nuevas cosas qué tal si lo evaluamos si aprendemos nuevos modelos de gestión de cambio para empezar a adaptar nuestra organización a esos nuevos modelos de gestión de cambio nuevas estructuras organizacionales para adaptar la organización a esas estructuras a esos nuevos procesos hay muchas cosas que como líderes necesitamos aprender para impulsar el cambio y ayudar a los equipos y darles aguarnes de nuevas cosas a veces es bueno definitivamente que a los equipos les demos espacios de aprendizaje para que ellos tengan aguarnes de más y más conocimiento porque como les decía si no tenemos competencia o conocemos de cosas es muy difícil o va a ser muy limitado el cambio que como equipos van a realizar en su autonomía nosotros también necesitamos darles o generarles aguarnes de varios temas para que ellos también puedan profundizarlo y parte de eso es que nosotros podamos investigar y aprender mucho de nuevas cosas al respecto y estos son como los cuatro técnicas dentro de este modelo de liderazgo les hemos ido enlazando algunas cosas de DevOps más para la gestión de cambio organizacional y acá vienen otras cosas interesantes también relacionadas a DevOps y cambio organizacional seguramente esto haciendo como un salto un poco más hacia DevOps del tema de liderazgo transformacional seguramente varios de nosotros hemos leído el reporte State of DevOps que lo impulsa mucho Puppet Labs es una organización mundial que tiene muchas herramientas de 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 change management a nivel más de infraestructura a lo largo de estos reportes desde quienes son aquí he tomado datos del 2014 al 2017 pero llevan lleva si no me equivoco un par de años más incluso haciendo este estudio anual constantemente las organizaciones que han pasado por este estudio sobre los beneficios de DevOps o que habían logrado ellos con DevOps las organizaciones de mayor alto rendimiento en este estudio han logrado muchos buenos beneficios muchos beneficios a nivel de velocidad de sus entregas y también muchos beneficios a nivel de su estabilidad y usualmente la velocidad y la estabilidad antes de DevOps era como dos cosas que estaban contrapuestas si teníamos velocidad no había estabilidad y viceversa pero con DevOps se demostró que esto es posible pero también muchos beneficios a nivel de negocio y muchos beneficios en la satisfacción y compromiso de los empleados pero lo interesante de este estudio es que también trata de correlacionar cosas es que permite esto que permite velocidad de estabilidad beneficios de negocio y compromiso y por ejemplo en el año 2014 se dijo lo siguiente parte de este estudio es que Continuous Delivery y las prácticas que están detrás de Continuous Delivery automatización seguridad integración continua etcétera era uno de los mayores de una de las mayores cosas que influenciaba la eficiencia de IT y a su vez influenciaba la eficiencia de la organización y que en Continuous Delivery una de las cosas que más facilitaba y que era un mayor contribuidor a Continuous Delivery era la arquitectura una arquitectura que sea desacoplada pero que tenga sinergia que sea fácil de desplegar por partes que tenga un poco impacto los cambios en una en otra etcétera esto fue en el 2014 y que tiene bastante bastante sentido las prácticas técnicas son muy importantes en Continuous Delivery y Continuous Delivery es una capacidad muy importante para en el digamos en el desempeño de IT y la organización cómo entregar cosas de manera frecuente y de manera estable pero el siguiente año en realidad 2016 lo que sucede es que el estudio también muestra no es solo Continuous Delivery que es la parte más técnica sino es muy importante también la gestión lean del producto cómo tener pequeños entregables o en vez de tener proyectos podamos tener pequeños incrementos que podamos entregarlos frecuente al mercado partir cosas grandes en batches más pequeños cómo dar espacios de experimentación al equipo como prácticas de AB testing prácticas de más de exploración diseño y prototipado para encontrar algo temprano si nos equivocamos equivocarnos de manera temprana cómo obtener feedback e información constantemente de los usuarios y a lo largo de todo nuestro proceso y muchas cosas que tiene Lean Product Management se encuentran que también están directamente relacionadas con un mejor desempeño de IT y también una facilidad en los despliegos y esto sucede como en el 2016 en el 2017 que es en el año en el año pasado seguramente este año va a haber otros insights importantes está que está bueno Continuous Delivery está bueno Lean Product Management pero todo esto está fundamentado en algo que es el liderazgo transformacional también este estudio ya llegó a la conclusión de que nada de esto sería posible no podríamos tener un buen Continuous Delivery ni un buen Lean Product Management si no tenemos un buen liderazgo si nuestros líderes no tienen un buen comportamiento transformacional porque esto es lo que impulsa a tener buenos equipos equipos que puedan desarrollar implementar una buena tecnología equipos que puedan tener una buena gestión del Lean a nivel del producto y podríamos querer hacer todas esas cosas técnicas o toda esta gestión Lean pero si no tenemos un buen liderazgo transformacional que sepa cómo impulsar todo este cambio seguramente vamos a llegar a tener digamos resultados pero no los mejores posibles porque pueden hacer resultados no tempranos no alineados a la organización no alineados a los equipos y seguramente va a haber mucha resistencia a este cambio entonces muchas cosas están relacionadas al éxito de Continuous Delivery Lean Product Management con el liderazgo transformacional y esto está relacionado al desempeño de los equipos al desempeño de una buena tecnología o la implementación de una buena tecnología que todo eso finalmente desemboca en IT de alto desempeño en una organización de alto desempeño y esto es interesante a nivel de estudio de DevOps por ejemplo donde realza el liderazgo transformacional pero también hay otra cosa donde se realza el comportamiento de los líderes existe una una fórmula en el cual que se llama se le dice la ecuación mágica de éxito de un cambio organizacional y nos dice si estamos en una iniciativa ágil o DevOps y queremos el éxito de esta este éxito es igual a la calidad de la solución y cuando hablamos de calidad de la solución es las herramientas que usemos las técnicas que usemos los procesos que diseñemos el diseño organizacional que planteemos todo a nivel de la calidad de la solución que buen diseño que buenas elecciones podemos realizar al respecto por la aceptación de este cambio o la estrategia cosas que se encuentran ahí es change management procesos que podemos poner en marcha para que el cambio sea aceptado y ande de la mejor manera change management organizacional que tiene que ver mucho también con el liderazgo el momentum con la visión pero también muy importante en la aceptación de la estrategia y del cambio está el comportamiento de los líderes como algo clave en esta aceptación como su comportamiento influencia al resto que puedan aceptar el cambio y sean partícipes de este cambio y lo puedan apoyar porque algo que puede suceder por ejemplo podríamos tener la mejor solución pero si esta aceptación no es buena o la aceptación no funciona el resultado de esta fórmula puede ser cero entonces no solo se trata de un buen diseño sino de cómo podemos poner cosas en marcha para que la aceptación sea buena en el cambio y la estrategia y una de las cosas que mucho influencia en la aceptación es el comportamiento en los líderes y esta es otra otra de los insights que nos podemos que nos podemos llevar ya para ir finalizando ¿cuál es la relación del liderazgo transformacional con el cambio organizacional exitoso en Agile y Demo? hay muchos otros estudios que han llegado a esta conclusión varios estudios y bueno creo que acá coloco unos cuatro y hay muchos otros estudios en el cual mencionan que la influencia de los líderes o los líderes tiene una gran influencia en el compromiso de las personas en el cambio organizacional inclusive más influencia que prácticas de cambio organizacional específicas es decir el liderazgo influye más incluso digamos procesos o prácticas o modelos de cambio organizacional para llegar a un éxito en nuestras iniciativas de Agile o de Vox y esto es bastante importante que nos podemos llevar ahora pero ¿qué suele suceder por ejemplo en varias organizaciones? a veces sucede que esto también es otro dato interesante se suele decir que el middle management o gran parte del management en una organización a veces suele ser uno de los impedimentos principales en un cambio organizacional de Agile o DevOps porque ¿qué es lo que sucede? sucede que cuando hablamos de Agile o DevOps queremos equipos empoderados equipos autoorganizados hay un Product Owner que priorice el trabajo es decir hay mucho poder hacia los equipos en su trabajo diario y en llevar a cambio llevar adelante estas iniciativas y los middle managers se preguntan ¿qué hago yo aquí en la organización? yo estoy en el medio si todos están empoderados ¿cuál es mi figura en esta organización? y a veces en esa duda es que se suelen convertir en un impedimento en estas iniciativas de cambio pero ¿qué es lo que sucede? definitivamente las organizaciones ahora necesitan líderes en todos los niveles una mejor forma de ver a estos middle management en vez de verlos como personas que dan órdenes o controlan o gestionan a los equipos es mejor o la manera más práctica de en que ellos pueden participar en una organización y darle muchísimo valor en un cambio organizacional es que ellos se conviertan en vez de personas que directos o personas que gestionan cosas en líderes de los equipos líderes ayudándoles a crear a estas personas espacios de aprendizaje removiéndoles impedimentos ayudándoles a crecer encontrando un nuevo talento inspirándolos motivándolos protegiéndolas liderando todo este cambio y los líderes se necesitan en la organización en todo nivel para mover a las personas y seguramente el middle management es seguro las personas que necesitan ser los líderes más cercanos a los equipos para impulsar el cambio entonces una figura de liderazgo en todos los managers es muy importante también en el cambio organizacional y esto también nos lleva a otra conclusión en el cual necesitamos sumar a los líderes y al management y a todo el management de manera temprana en un cambio organizacional porque en algún momento nos vamos a chocar con equipos con esas personas que si no las hemos sumado de manera temprana hemos escuchado sus necesidades y sus preocupaciones pueden ser impedimento en este cambio y ya terminando como resumen de todo esto la adopción ágil o DevOps implica una transformación en cultura procesos y herramientas y esta transformación es difícil y propensa a fallar si no hay un liderazgo transformacional efectivo el liderazgo transformacional es una de las cosas que tiene mayor correlación con el éxito transformacional incluso más que procesos de gestión de cambio en sí mismo este comportamiento de los líderes ayuda a sacar lo mejor de cada una de las personas de los equipos a darles autonomía autoorganización y eso ayuda a que ellos se empoderen con el cambio que sean responsables del cambio y este comportamiento se puede aprender son como algunas de las ideas principales de esta charla y con esto ya estoy finalizando y